Besos que son miel, necesito dueña, quiero ser de alguien, quiero tener hilo como titeré Necesito dueña, tú tienes el porte, traes el uniforme de lo que soñé Necesito dueña, alguien que me entienda y que se dé cuenta de que tengo sed de ser amado Por alguien como tú, que tenga esa luz que hay en tu mirar, necesito dueña